Hola, soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Hoy os quería mostrar y presentar este maravilloso ático que saco en primicia en este momento. Aún no está a la venta, hemos estado esta tarde tomando fotos y haciendo el vídeo profesional. Con lo cual, os lo muestro solo para vosotros. Vamos, estamos en el centro de Madrid, en el barrio de Chueca, muy muy cerca de la plaza de Chueca, de la Gran Vía, de la calle Fuencarral, de Tribunal. Vamos, muy céntrico, muy bien ubicado, con restaurantes, con todos los servicios a pie de piso. Os lo muestro y os lo voy contando. Vamos allá. La vivienda tiene 116 metros construidos, tiene 4 dormitorios, 2 cuartos de baño, tiene esta maravillosa terraza de 15 metros cuadrados, muy muy rectangular. Perdonad que estamos ya de noche, pero fijaros, estamos en una calle peatonal, con lo cual no tenemos ningún sonido de tráfico. Esa es la calle Fuencarral y aquí tenemos la calle Hortaleza. La terraza está súper bien para poder comer, para poder hacer vida. Y en la actualidad, pues tiene este dormitorio abordeado, que es una finca registral aparte, con lo cual esto se podría llegar a separar y o alquilar o vender aparte. Luego tenemos en la entrada un despacho, que es, vamos, ellos lo utilizan como despacho, pero es dormitorio y tiene esta ventana de luxe que se utiliza con mando a distancia para abrir. Luego vamos por este pasillo y tenemos otros dos habitaciones, habitaciones grandes. Mira a quién tenemos aquí. Tenemos este cuarto de baño con plato de ducha. Este dormitorio en suite, que es el dormitorio principal, con su armario empotrado. El baño con bañera. Los dos baños cuentan con ventana. Y luego tenemos esta cocina con espacio para poder comer. La casa, la verdad, es una pasada. Y bueno, el que lo quiera ver o que tenga cualquier pregunta, pues me puede escribir, me puede llamar, como mejor os venga. Soy Robert Mangumondedeu, de Coldwell Banker Mondedeu. Que tengáis muy buena tarde. Hasta luego.